Se concede la palabra al senador Luis Fernando Salazar Fernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para referirse al artículo séptimo del proyecto de decreto. Con el permiso de la presidencia, compañeras senadoras y compañeros senadores, la Reserva tiene por objeto establecer agravante en el delito previsto en el artículo 7 de la ley mencionada relativo a la compra, oferta de compra de votos y coacción para votar en un determinado sentido o abstenerse de hacerlo durante la jornada electoral. Dicha agravante se refiere al aumento de la pena prevista para dicho tipo penal cuando lo anterior se cometa por un elemento de seguridad pública o de cualquier corporación policiaca. Hemos visto que algunas entidades, en algunos estados, en algunos municipios sobre todo, los elementos de seguridad pública al servicio de la administración correspondiente muchas veces actúan como verdaderos mapaches electorales que coaccionan la voluntad del electorado, amedrentan y encierran a los ciudadanos para coaccionarlos a votar por determinado candidato o a participar o abstenerse de participar en algún evento partidista. Justamente el hecho de que un funcionario público, en este caso un policía municipal o estatal o ministerial se presente en la jornada electoral con uniforme, con patrulla, con charola, con pistola, pues puede influir de manera negativa en la voluntad y en la libertad del elector. Es por eso que realmente grave que no es lo mismo que un ciudadano cualquiera realice dicha coacción de compra de voto a que lo haga, en este caso, alguna persona, algún funcionario o algún elemento que forme parte de un cuerpo policiaco o de seguridad pública. Ya que la coacción se da en un ámbito claro de desigualdad entre el ciudadano coaccionado y la autoridad. Es por lo anterior que resulta necesario adecuar la pena para el caso que la conducta tipificada la realice un integrante de seguridad pública de cualquier orden de gobierno. Y la reserva consiste en lo siguiente. Primero, se agrega un párrafo a la fracción séptima del artículo 7 para quedar como sigue. Artículo séptimo. Se impondrán de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien. Y se agrega un párrafo segundo a la fracción séptima que dice lo siguiente. Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Luis Fernando Salazar Fernández.